Es para mí un gran honor estar aquí para compartir no solamente lo que estamos ya sabiendo desde hace mucho tiempo, pero ante todo experiencias, todo lo que de una u otra forma nos ayuda a vivir, a comprender nuestro caminar, nuestro caminar con esperanza, nuestro caminar cumpliendo en el mismo momento toda la labor, toda la misión que el Señor nos ha encomendado y realmente el Señor actúa, el Señor actúa por nosotros, por eso estoy muy agradecido a Julia y a todos vosotros por poder estar aquí y también compartir porque es lo que me gustaría hacer, pensar muchas veces qué hacer, qué tema tocar, cómo transmitir esta esperanza que todos tanto necesitamos, especialmente en los tiempos difíciles, pero es verdad que la esperanza nace cuando tienes un buen ejemplo, cuando tienes algo que te puede impactar, algo que te puede conmover interiormente en nuestro corazón y recordar este ejemplo, esta experiencia, se puede decir experiencia desconocida de otros, por ejemplo, profesores de religión, de otros testigos de religión, de otros testigos de religión, de otros que también tenían que enfrentarse con las situaciones realmente muy difíciles y realmente impactantes, por eso me gustaría que este encuentro personal con vosotros y también con Dios, porque Dios también actúa por esas situaciones, sea, y lo creo firmemente, muy provechoso para todos. Porque cómo explicar caminar con esperanza, con la mirada puesta en el futuro, como es muy difícil de explicar, especialmente cuando tiene que traducirse todo esto en nuestra vida diaria. Cuando hay que buscar los momentos concretos, en las circunstancias que, sin ninguna duda, nos pueden probar, como catequistas, como profesores de religión, como sacerdotes, todo esto es como una historia que Dios hace con nosotros y también para transmitir algo importante, un mensaje muy importante, un mensaje muy importante, mejor dicho, para las futuras generaciones. Y descubriendo también un poco del pasado, podemos mejor entender el presente y también el futuro. Esperanza, se puede decir, es una gran palabra, también en las Sagradas Escrituras, muy presente, todo esto lo sabemos de nuestros estudios, denota el tipo de actitud que está presente en el corazón humano, cuando se puede vivir mirando hacia el mañana con expectativas favorables. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Dios, se puede decir, es fiel con sus promesas, Él actúa constantemente y nosotros, teniendo la fe, lo descubrimos. Y por eso es más fácil descubrir también esta esperanza por nuestra fe. Ya Apóstol San Pablo, en la Carta de los Romanos, dice que su deseo de los creyentes abunden en esperanza por la ayuda del Espíritu Santo. Ya habla de esta fuerza que también actúa en cada cristiano, en cada creyente, quien puede por su obra de gracia confirmar a los creyentes en todo gozo y paz en el creer, según el deseo de aquel a quien llama también el Dios de la esperanza. Esto podemos encontrar en la Carta de los Romanos. Ahora bien, la esperanza se convierte en una, se puede decir, valiosísima joya para la vida cuando se está atravesando por las dificultades. Pues las circunstancias, cuando nuestra propia incapacidad y debilidad nos oprime y combate. Y esto ya podemos descubrir en las Sagradas Escrituras. El mismo Abraham, este gran patriarca, que con esperanza, contra esperanza, podemos imaginar, camina hacia la montaña de Moria con su confianza y mirada puesta en Dios. Una prueba enorme, una prueba de fe. Él cree contra toda la esperanza. Él cree en Dios. Cree que él está acompañando y cree que para Dios no es nada imposible. Puedes imaginar que estas fuentes de esperanza podemos descubrir ya en las Sagradas Escrituras y nos ayudarán mucho también en nuestra vida, en nuestra labor, en nuestro cumplimiento de la misión que también Dios nos ha encomendado. La esperanza también es algo de lo que no se puede prescindir en nuestra vida. Sin esperanza no se puede vivir. Pero por otra parte, si alguien debería vivir con el corazón rebosante de esperanza, con un corazón lleno de esperanza, sin duda, duda es un hijo o una hija de Dios, un cristiano, un creyente. Con más, se puede decir, esperanza, el profesor de la religión, un sacerdote, un presbítero. Todos los que tienen esta vinculación con Dios, se puede decir, de forma directa, los que hablan de él, los que hablan de Dios de esperanza. Por eso, en este plan que Dios tiene a cada uno de nosotros, pues es seguro, es firme, es estable, su fidelidad también es inquebrantable. Y esto se transmite también gracias por nuestra esperanza. No obstante, no son asuntos automáticos, inmediatos. Esto hay que también, a veces, aprender por nuestra propia vida, por las experiencias, por las circunstancias, por lo que hemos vivido, lo que estamos también transmitiendo, por nuestras vivencias y luchas personales de cada uno de nosotros. Es decir, estar convencido que Dios realmente camina a nuestro lado. Y esto nos da una esperanza que estamos transmitiendo a nuestros alumnos, a los que también quieren descubrir dentro de nosotros un Dios que vive, Dios que camina, Dios de la esperanza. Pero, como siempre, hay otro lado del hemisferio, el abatimiento, cansancio. Es una experiencia también muy humana y muy de todos nosotros, se podría decir que, de manera especial, afecta a los profesores de religión de nuestros tiempos. Pero hasta los hombres más santos y usados de Dios han llegado a encontrarse en determinados momentos, también con este abatimiento, con el cansancio, eran completamente abatidos, desalentadados, en el ánimo, se puede decir, por el suelo, hasta deprimidos. Y no hace falta buscar muy lejos. Antiguo Testamento, hemos mencionado a Abraham, también aquí, podemos mencionar, por ejemplo, el profeta Jeremías. Él también, como un buen profeta, como un gran maestro de la fe, un profesor de la fe, con una experiencia de Dios directa, directa, sufre, sufre este cansancio, sufre rechazo, sufre incomprensión. Pero, de todo esto, lo que está sufriendo, haga un motivo de oración profunda y pide al Señor que reanima como Él lo ha prometido, para que cambie esta situación. Él pide al Señor que le da estas fuerzas que Él necesita para comprender esa situación y saber cómo actuar en esa situación. Y otros grandes ejemplos que solamente voy a mencionar, como, por ejemplo, Job, como Esther y muchos otros que caminaban siempre con la esperanza, con la mirada puesta en Dios. Por eso, todo el cumplimiento de la misión, también de nuestra misión, misión profética, misión de los patriarcas, y también la nuestra misión se basa siempre en esta mirada puesta en el futuro, mirada puesta en Dios. Porque, si no, es casi imposible. Es casi imposible porque somos humanos, somos débiles y, sin ninguna duda, muchas veces perdemos este... nos desviamos. Por eso necesitamos tanto esta ayuda, esta gracia de Dios. y sé cuál sea el punto de nuestro vivir en el que nos encontramos, nada podrá traer tantos beneficios y seguridad en nuestras vidas, lo que podemos aprender de ellos y de Dios, o, entonces, de Dios, de esta íntima comunión con Él, de quién estamos hablando en nuestro, se puede decir, trabajo, en nuestra misión, en nuestras clases, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Él. Entonces, sin ninguna duda, tenemos que apoyarse mucho para que las dificultades, todo lo que a veces se impone por encima, pues, podemos vencer, podemos resolver, como ellos, como los profetas. a veces, esas situaciones dificultan nuestra labor, nuestra, se puede decir, nuestro servicio, nuestra misión, también la situación social, situación laboral, situación personal, familiar, porque, sin ninguna duda, vivimos también dentro de las familias, estamos en ellas, queremos mejor para ellas y todo lo que ocurre alrededor nuestro, pues, también nos afecta y esto puede también dificultar esta transmisión de la esperanza, especialmente cuando sufrimos. Pero somos cristianos, somos verdaderos cristianos, personas renovadas por la gracia de Dios, por este poder de Dios que está con nosotros, que nos da esta fuerza, que nos ayuda a encontrar este modo de actuar en nuestra vida. Cada uno de los profetas, de los patriarcas, de los que eran enviados, tienen que encontrar este modo de actuar que Dios ha pedido para cómo cumplir esta voluntad de Dios. Y nosotros también tenemos que encontrar este modo especialmente en la palabra de Dios, en la palabra que podemos encontrar en la Sagrada Escritura sin ninguna duda, pero también en esta palabra que Él nos habla, se puede decir, cada día, nuestra oración, nuestro estar con Él, en esta, se puede decir, teología de estar que experimentamos nosotros, se puede decir, cada día. Nuestro caminar, nuestro modo de actuar y confrontarnos también con la palabra de Dios. Dejar de confrontar nuestros caminos, nuestras acciones en esta luz de la palabra de Dios. No detenernos, pero caminar constantemente para realmente vencer este abatimiento que muchas veces nos acompaña. El camino hacia la esperanza reconoce que aunque por causa de las situaciones sociales, las que vivimos, por causa de nuestros fallos también de carácter o circunstancias personales, todo esto nos puede realmente ayudar, porque Dios también interviene en nuestra vida, en nuestra misión. Dios está presente. Lo que podemos descubrir en la vida de los profetas, de los enviados y de tantos que nos precedieron, de los que fueron y son para nosotros como ejemplos de la fe, pues Dios también interviene en nuestra vida para que este mañana, este futuro será mejor. Por eso me gustaría compartir con vosotros un poco de esos ejemplos, un poco de esas experiencias que también han marcado mi vida. Yo creo que es mejor. Yo creo que esto nos va a ayudar también a comprender cómo encontrar esta esperanza en la vida, lo que otros han vivido y lo que vale la pena transmitir y, por ejemplo, compartir en esas reuniones, nuestros, se puede decir, retiros de cuaresma. Yo también tuve suerte de poder escuchar, verlo, experimentarlo, teniendo un poco más de 20 años de edad. Todo lo que he experimentado en mi vida marca hasta hoy también mi estilo de vida, creo que también mi estilo de trabajo, de sacerdocio y también creo que anima porque animo también, está animando mi espíritu para encontrar esta esperanza en los momentos difíciles, en los momentos que cada uno de nosotros experimenta y esto, esta experiencia esta gracia de Dios, su presencia alentadora renueva por dentro. Por eso creo que es un buen momento, muy oportuno para compartirlo. Es verdad que yo estoy muy convencido que Dios es un gran maestro. Dios es un gran maestro. Este cuadro que podemos encontrar en la Iglesia oriental como Jesús como maestro y creo que tenía que también estar muy presente en nuestra vida que primero lo que hace Jesús en su vida es ser maestro, ser, se puede decir, profesor de religión y no tenía que cumplir 33 años. teniendo 12 años en el Templo de Jerusalén ya estaba compartido se puede decir sus reflexiones, su pensamiento con asombro de muchos doctores de la ley que sin duda este acontecimiento hasta hoy estamos reflexionando en la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Y el Espíritu Santo es un maestro de religión de vida a tiempo se puede decir completo. Nosotros siendo este maestro experimentando esta actuación pues realmente caminamos con esperanza y también creo que nos conviene descubrir siempre que todos debemos que vernos un poco como alumnos permanentes en la Escuela del Señor. Él nos está conociendo, él es el gran pedágogo que nos está conduciendo, nos transmite su voluntad, su palabra y nosotros a los demás. Siendo estudiante de un seminario cesano al final de los años 90 en Polonia a menudo íbamos a este de Europa especialmente a Bielorrusia y a Ucrania para ayudar en este se puede decir resucitamiento de esta vida parroquial o mejor dicho del cristianismo en estos países. Cristianismo según para seres de algunos adormido o incluso se puede decir desaparecido. Cristianismo muy sufrido como resultado también de las guerras o de las decisiones políticas. Y cuando justo después de la caída del comunismo en esos países llegaron los primeros sacerdotes y también profesores de religión y la mayoría de ellos provenían de mi diócesis en Polonia. Viajaron ahí con muchos temores porque claro la mayoría de los lugares donde ellos han llegado pues no había sacerdotes durante 50 o incluso depende de las circunstancias históricas 70 años. no había ni un cura no había ninguna se puede decir servicio pastoral en aquellos pueblos o aldeas pues podemos imaginar cómo empezar cómo transmitir y ellos y cada uno de ellos han venido han podido realmente descubrir cómo funcionaban esas circunstancias la iglesia la religión cómo funcionaba se puede decir entre comillas la enseñanza de la religión es decir cómo actuaba el Espíritu Santo este gran maestro que actúa siempre incluso en condiciones tan difíciles las condiciones que todo lo relacionado con la religión fuera tachado marginado perseguido y sin embargo aunque fuera así esos tiempos tan difíciles y tan largos 50 o 70 años se dice muy pronto pero la religión con esperanza cobraba la vida la religión adquiría un significado muy especial en el año 1990 dos sacerdotes y dos profesores de religión de mi dios pararon un pueblo de unos más o menos 5.000 habitantes cerca de ciudad de Vitebsk en Bielorrusia una plaza de los chicos los chicos jugaban el fútbol ahí pararon porque se veía desde lejos una iglesia con unas torres muy altas por eso pensaban vamos a parar allí ahí no se veían vamos entraban totalmente sin sin ninguna dirección sin conocer a nadie ahí pararon y uno de los curas preguntó a los chicos si conocen algún cura de este pueblo o de esta comarca a ver si a lo mejor alguien ha llegado desde fuera no sabemos nada todo es como muy nuevo y se comienza ya sin ninguna estructura que podíamos esperar por ejemplo en los casos normales y los chicos curiosos los viajeros pararon y también preguntaron ¿y quién es cura? ¿y quién es cura? uno de ellos se recordó que su abuelo ha conocido en su vida un cura y este se les llevó a la casa de su abuela qué curiosidad como también actúa Espíritu Santo para que realmente podemos encontrar como los apóstoles los que acogen los que los enviados como si fuera una por una parte casualidad pero por otra parte vemos un dedo de Dios y estos presbíteros tienen mucha suerte porque la abuela de este muchacho era la mujer a la que el último párroco que tuvo que abandonar esta parroquia hace 50 años le confió las llaves de la iglesia parroquial imaginamos hay que saber que en esos años por años 50 60 60 70 pues practicar la fe era muy peligroso muy peligroso especialmente para los católicos era todo prohibido pasaba muchas veces por un verdero se puede decir calvario para mantener viva esta llama de la fe tienen que sufrir muchísimo recordamos que en esta parroquia donde ellos pararon o ninguna otra de alrededor no había ningún sacerdote porque todos fueron encarcelados o deportados a antiguo urs o incluso asesinados y por lo general se quedaron unos pueblos ¿quién? precisamente esos profesores de religión o mejor dicho las profesores de religión estamos acercándose en esta fecha 8 de marzo día de la mujer yo creo que pensaba este día es muy importante y este tiempo de retiro porque precisamente voy a hablar de las profesoras de religión de aquellos tiempos que para mí son las mujeres santas a lo mejor alguna hasta hoy vive pero lo dudo pero de verdad para mí eran personas que faltan las palabras para describir de gran corazón de gran fe y ellas según sus posibilidades según sus se puede decir lo que han podido primero comprender y tal transmitieron la fe para las siguientes generaciones y no era fácil la señora a quien se confió las llaves de la iglesia parroquial también llamó a su casa a muchas otras vecinas otras profesoras precisamente y ellos contaron a los recién llegados viajeros toda la historia sobre la vida religiosa de esas parroquias y hay que decirlo lo que voy a repetir quienes hablaron de Dios quienes transmitieron la fe eran principalmente las mujeres las muy valientes mujeres los hombres a menudo tenían que abandonar la aldea por trabajo o por servicio militar no se atrevieron a practicar o practicaban muy poco porque eran muy controlados por eso los hombres no se veían tanto el papel de la mujer era entonces imprescindible y era muy imprescindible porque ellas enseñaban a los niños a rezar además las mujeres bautizaban a los niños recién nacidos en el secreto por la noche en las iglesias parroquiales todos los domingos sufriendo el peligro por ser descubiertas colocaban las casuillas en el altar leían la palabra de Dios prevista para cada domingo del año litúrgico algunos tenían los calendarios recordamos que ahí no ha llegado el concilio Vaticano II en los años 50, 60, 70 pues lo que nosotros hemos vivido de forma natural se nos transmitió las cosas de forma como se dice mejor posible porque con la abundancia de los sacerdotes y todos los maestros de la fe pues era mejor hacer esta transformación ellos no eran totalmente separados de cualquier conexión se puede decir de este mundo católico en lo que vivimos nosotros y lo que tenían lo que se quedó en la parroquia lo que no fue quemado lo que no fue destruido estas se puede decir comentarios de por lo menos del evangelio también catecismos todo lo que era vinculado con la promovida piadosa devocionarios o mejor dicho mantenían sus casas porque si no esto podía desaparecerse en cualquier en cualquier en cualquier momento recuerdo que también había una familia que guardaba todo a veces en escondidas bajo el suelo todos los libros litúrgicos que han encontrado para que no sean quemados y claro para que sirvieran para la comunidad cristiana y cada domingo lo que he dicho leían comentarios del evangelio el evangelio después regresaban el rosario y daban clases de catequesis clases es decir las horas donde los niños nadie podía decir nada donde están para hablar de Dios para transmitir la fe sus propios hogares también intentaron preservar las costumbres cristianas leer la palabra de Dios todas estas se puede decir costumbres vinculadas con Navidad con la Pascua y es lo que he dicho durante 50 años sin un presbítero sin nadie a quien podía por lo menos un poco alentar consolar orientar esas mujeres con tanto miedo que tenían que pasar estas profesoras de religión y no solo aumentaron el miedo que pasaban por la fe pagaran por ejemplo si fueron descubiertas las multas muy 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 altas muchas fueron incluso encarceladas fueron humilladas perdieron sus puestos por ejemplo de trabajo si trabajaban en otro sitio sufrieron las violencias algunas sufrieron las separaciones forzadas porque se vieron obligadas a abandonar sus hogares familiares tienen que trasladarse obligatoriamente a otro sitio por ejemplo otras por ejemplo a menudo sufrieron la falta de dinero y el rechazo de la sociedad por ejemplo en ese tiempo tan difícil de posguerra quieres comprar algo y no puedes porque te consideran porque tú eres cristiano o católico o lo que sea entonces ya eres marcado en tu frente y no puedes conseguir por ejemplo no sé una lavadora lo que sea lo que era muy imprescindible lo que tenías que esperar a veces hasta una cola dos semanas para comprar una máquina por ejemplo por eso esto afectaba mucho a estos cristianos en 1997 juntos con varios mis colegios también tuve la oportunidad de ir ahí como estudiante seminarista y era un propósito para ayudar en nuestros trabajos pastorales no olvidaré este entusiasmo que hemos tenido para salir con ese compañero pero también una arrogancia hemos sido arrogantes porque vamos a ir vamos a despertar la fe vamos a transmitir vamos a evangelizar vamos a hacer muchas cosas pero esta arrogancia también fue curada muy pronto por la fe que hemos encontrado curada por el testimonio por la experiencia que se nos ha dado y realmente nos impactaba mucho durante todo el seminario que hemos estudiado y también luego posteriormente intentamos los que hemos estado ahí pues cada equis tiempo venir ahí para encontrarse con los que hemos podido conocer ya con tantos años yo casi tengo 17 años de sacerdocio pues eso era antes de ser ordenado por eso ya ha pasado un poco de tiempo testimonios que nos impactaron testimonio y también esta gran necesidad de la fe de practicar la fe en la libertad de hablar de Dios de forma más como se puede decir libre y como estudiantes pensamos lo que he dicho que vamos a ayudar a convertir a la vamos a los que han sido un poco olvidados o los que eran alejados de Dios y al contrario nunca olvidaré lo que quiero decir precisamente ahora de una de las historias que me gustaría ahora compartir con vosotros que me contaron esas mujeres pues en la década de los años 60 se intensificó la persecución de la iglesia de la iglesia específicamente católica pero también los ortodoxos tenían mucho sufrimiento sufrir mucho y el gobierno después de acabar con los presbíteros primero sacaron a ellos pues también con culto sin duda pues enviaban los tanques a los pueblos para y las aldeas para destruir las iglesias y todos los centros del culto dos, tres disparos y se acababa todo no había forma de detener esta práctica y en muchos lugares sus habitantes fueron testigos oculares de demolición de los templos imaginamos cómo caminar en este momento con la esperanza cómo vencer ese abatimiento cuando estás viendo que todo está arruinado cuando no tienes ni nadie que te ayuda nadie que te orienta nadie que celebra la misa ni un cura ni siquiera escondido nada nadie está todo así se puede decir ya se acabó todo en este pueblo un día normal entre semanas por la mañana era verano los habitantes de Slobodka donde subo yo pronto se dieron cuenta que los tanques vienen hacia ellos en este pueblo un templo muy bonito neogótico construido de ladrillo un edificio enorme con las torres más de 60 metros de altura podemos imaginar que es un edificio muy grande y arriba los tanques que se acercaban y aquí el papel de nuevo de esas mujeres de esas profesoras de religión las mujeres con algunos varones salieron a este pueblo y en la entrada todos se tumbaron en la carretera de asfalto para defender con sus cuerpos lo que parecía inevitable cuando estás hablando de esto cuando te están transmitiendo esto impacta mucho de verdad recuerdo en ese momento que me quedé sin palabra y hubo un silencio muy significativo y al final les pregunté qué ha pasado después me dijeron que después de dos horas de estar tumbados en el camino vieron que los tanques se volvieron y regresaron a sus cuarteles a sus barracas se dijo entonces que bien menos mal que sucediera así y entonces ellos me dijeron que en las aldeas vecinas anteriormente las tanques pasaron adelante masacrando a las personas que estaban tumbadas en la calle es silencio como ahora y realmente cuando se encuentra con esas personas viendo su fe viendo su esperanza y su testimonio impactante de la vida digo qué estoy realmente haciendo ahí a quién quiero evangelizar a quién quiero convertir a los santos a los mártires porque ellos han salido para morir por la fe ellos han salido de verdad dar testimonio esas profesoras de religión eran personas de una fe enorme enquebrantada y son mártires de Cristo y han sido capaces de dar testimonio de la fe sin ser canonizadas se puede decir esos tiempos tan difíciles que corrían tiempos tan de verdad trágicos me he preguntado más de una vez si yo sería capaz de estar al lado de esas mujeres por la fe sería capaz de tumbarme en la calle frente a un tanque no sé y no quiero saberlo realmente digo pero sé una cosa que soy completamente convencido que Dios me permitió conocer estas personas esas profesoras de religión para poder realmente en mi vida caminar siempre con la esperanza viendo sus caras viendo su corazón viendo su enorme determinación su fe sea la situación que sea es un testimonio de verdad muy que renueva por dentro porque ellos ellas hablando esto lo que me también impacta mucho nunca hablaron de ninguna venganza nunca ha caído una palabra por ejemplo de odio de una justicia que hay que ejercer y esto fue para mí muy impactante porque yo pensaba que después de todo esto de esta situación a lo mejor cuando entra un poco más de la democracia pues tenían que pedir la cuenta nunca se hablaba de esto lo que era para ellos importante el perdón la esperanza y que podían practicar la fe con la libertad transmitir toda la fe en la libertad y realmente la situación sea lo que sea porque pensando también en mí digo hasta hoy hace día de hoy yo no tuve pagar ninguna multa por predicar los evangelios ni por ser profesor de religión hace día de hoy nadie me ha arrestado por esto nadie me ha llevado de libremente por ejemplo ninguna parte otros lugares muy lejanos hasta día de hoy no tenía que trabajar por ejemplo por la fe arriesgando mi vida o por ejemplo mi salud hasta día de hoy no tuve que esperar horas y horas fuera de la oficina para por ejemplo explicar que hago o mis prácticas religiosas explicar mi fe por ejemplo ante la policía o ante un ejército armado es verdad que muchas veces a lo mejor estos sucesos todo lo que nos puede un poco adormir y a lo mejor Dios nos da también estas experiencias para despertarnos y comprender que Él actúa en todo momento Él actúa en todo momento y nos quiere decir algo nos quiere decir que que es importante descubrir lo que Él quiere de nosotros incluso en esos momentos y damos gracias a Dios que nosotros no tenemos que dar estos testimonios tan tan difíciles en nuestra vida pero otro acontecimiento durante esta misma estadía en esta Bielorrusia hubo un día cuando nos ha llegado un mensaje del ayuntamiento con anterioridad tuvimos que ir registrarnos en la policía que vamos a estar dos meses y de vacaciones de verano y tal pues era todo legal y se nos dijo que recibíamos una visita de la policía secreta de Estado es una cosa muy seria porque no solo dependía nuestro estar o no estar en ese territorio de la parroquia o incluso del Estado dependía también dependía de muchas otras personas incluso de los sacerdotes del párroco profesores de religión todos los que han venido con nosotros nunca olvidaré a los tres hombres muy altos muy corpulentos uniformados de negro que vinieron a nosotros al lugar donde nos hemos residido con un perro negro muy grande también entrenado y esos hombres ni siquiera entraron a la casa solo en el patio nos reunieron a todos y nos dijeron esas palabras que tampoco voy a olvidar nos gusta lo que estáis haciendo seguid haciendo punto nada más nos gusta lo que estáis haciendo seguid haciéndolo ni siquiera adiós ni buenos días nada más han salido y nunca del patio y nunca han vuelto qué sorpresa porque ellos controlaban todo y además en esos momentos cuando habíamos hablado de la religión pues nosotros hemos pensado que ya se acaba todo que tenemos que preparar las monetas y por la noche nos van a llevar a Polonia y no nos dijeron estas palabras resulta que los dos de ellos tenían las hijas porque en este campamento que nosotros estamos intentando organizar con esta vida parroquial en esta casa parroquial podían venir todos los que querían no solamente los niños de los hijos de los católicos pero también los ortodoxos de los que no sabían ni si son creyentes no son creyentes todos podían entrar y dos de ellos tenían dos hijas las niñas que han participado en este campamento nuestro nosotros sin saberlo porque podían entrar de la calle cualquiera no había ningún límite y ahí hemos dado también vamos y todo lo que la formación la comida también para jugar porque claro esto ellos crecían de mucho también por ejemplo todo lo que era vinculado para estudiar todas estas cosas pues y ellos han contado a sus padres que pasa en esta parroquia que estamos haciendo y contaron con detalles y que les gustaba mucho participar nos gusta lo que estáis haciendo y seguid haciéndolo y esas palabras de esos policías secretos nos hicieron también pensar a todos que realmente Dios actúa sucederá lo que sucederá en nuestra vida sea la situación lo que sea trabajando con la palabra de Dios las condiciones que podemos encontrar siempre habrá alguien que aunque con una frase muy corta muy así te lo diga que lo que haces lo que estás predicando como actúas como vives es muy importante y tiene mucho sentido y a lo mejor lo diga una persona que jamás podías esperar esas palabras de aliento de agradecimiento o por ejemplo de que te está valorando lo que estás haciendo descubriendo por lo menos se puede decir que incluso de los que siempre se consideraban como enemigos de religión y al final tu labor tu trabajo tu empeño será reconocido por todos todo lo bueno será reconocido yo creo que Dios actúa incluso en esos momentos Dios nos da cosas para realmente animarnos para levantar el espíritu y poder descubrir que vale la pena caminar con esperanza vale la pena siempre tener esta mirada puesta en el Señor en el futuro porque es el Señor quien nos conduce Él es quien escribe la historia también de nuestra vida la historia de nuestra labor nuestra misión pues caminando en esta con el con el Señor apagándose mucho en este en su palabra descubriendo lo que Él quiere descubriendo su voluntad pues también nos ayuda a planificar nuestro futuro planificar todo lo que a lo mejor nos gustaría transmitir y ser como como esas profesoras de religión verdaderos testigos de Dios y realmente su ejemplo está ahí muy vivo muy vivo yo lo puedo decir pensando en este retiro voy a hablar precisamente de ellas y terminando también mi reflexión pues creo que lo que el Señor desea incluso cuando estamos caminando muchas veces sufriendo este abatimiento o tropiezos tenemos tantas preocupaciones por nuestro futuro por la mañana pues lo que el Señor desea que experimentamos también su gracia para que contamos más con Él para que tenemos siempre esta actitud de decir a ver que Él quiere de nosotros a ver si algo Él tiene también que decir en nuestra vida su presencia entre nosotros como resultado de este obrar de su espíritu en nuestro corazón pues realmente podemos caminar en este camino y siempre con esperanza incluso con las dificultades yo creo que de verdad de momento no tenemos que sufrir tanto como sufrieron otras profesoras esos profesores de religión en aquellos países y realmente creo que esos testimonios esas experiencias nos pueden también un poco animar por decir yo todavía tengo que mucho que hacer tengo que mucho que decir compartir y sin duda glorificando su nombre hablando de Él dando testimonio podemos y debemos mirar con esperanza siempre porque es Él quien nos da la fuerza es Él quien nos conduce y nosotros también aprendiendo de Él podemos seguir enseñando cómo caminar a los que Él nos ha encomendado pues quiero agradecer a todos vuestra presencia vuestra atención espero que mi experiencia ayudará ayuda o ayudará también en vuestra labor en vuestros trabajos que seguramente que también no son fáciles pero Dios nos acompañará como acompañaba esas señoras pues también nos da esas fuerzas necesarias esa sabiduría actuación para actuar según su voluntad y sin una duda también como ellas cumplir nuestra misión muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias